oye pero Melissa no sabes tiene cara derecha es una testa bien tía tiene un buen formazo pero si la ves la cara la veo amatada no la veo amatada sino que la veo así como que inyectada la verdad así como que le han puesto a motos a la pelea a la pelea a la pelea el cuerpo está bien esa es mi opinión y a la espera el pollito el pollito que es el programa de combate combate no, esta es la verdad si se llama niñanza que es Yuri no, los hombres son iguales no, incluyendo no, no no bueno yo creo que es una excepción sin ofender a la gente sin ofender a la gente sin ofender a la gente es que no es que no es que no 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 vamos a rústica de veras vamos a rústica mejor dime que vamos al arco ah claro la arco mira bajamos para el balneario por el balneario vamos a abrir ah y no se y que no llegue a su país nos podemos comercializar a micro comercializar a la gente de alto consumo a la gente de alto consumo y chau a la cámara chau a la cámara y una pausa 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 pausa